La canción que me pides Te la voy a cantar Yo la llevo escondida En el fondo de mi alma Y te la voy a dar Yo la llevo escondida En el fondo de mi alma Y te la voy a dar Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te iré del dolor Ha de ser por no verte Porque al fin tus besos Me los llevo yo Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncame la vida Y si acaso te iré del dolor Ha de ser por no verte Porque al fin tus besos Me los llevo yo Oye nena Este amor platónico Y esta hemorragia de cariño Que yo siento por ti Bien ¿Y tú qué tienes? Revestimiento sinfónico, baby Arráncame la vida Arráncame la vida Arráncame la vida Sí, señor Tú lo sabes cosa buena Que te quiero con pasión Y por eso te suplico, mamá Arráncame el corazón Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí, señor Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí, señor Arráncame la vida Cosa buena Te lo pido de favor Porque nena Porque nena Tú lo sabes Que tú eres Mi único amor, mamá Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí, señor Dame, 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 dame Dame tu cariño Te lo pido por favor Yo te quiero muchito Te quiero de corazón Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí, señor Arráncame la vida Corazón Arráncame la vida Sí, señor Oye, nene Te creo todo Pero para salir junto Y ahora en adelante Tiene que acompañarnos Mi mamá Ah, qué atraso Arráncame la vida Arráncame la vida